Que ha habido bandas, estamos aquí en Poloquear, el show. Yo soy Electro R, el galán golón que tú más quieres. Estamos en este nuevo proyecto y estamos abriendo precisamente con una de las mejores voces de México. Ex integrante del grupo global y ahora de Los Dominios. Y próximamente una sorpresa de su hija que viene con todo que va a cantar también. Y les va a encantar a todos, ya pueden encontrar también en Spotify su canción, pero al ratito hablamos de eso. ¡Chao Galván con nosotros! ¡Bravo! ¡Bienvenido, bienvenido! Gracias, gracias. ¿Qué tal Chalo? ¿Cómo nos puedes abrir ahorita la plática un poquito de tu carrera hacia grandes rasgos para después entrar? Porque acuérdense que aquí en Poloquear el show vamos a hablar de las fiestas, de las pedas, de cómo la pasaba Chalo tanto en el grupo e inclusive en sus cumpleaños o otro tipo de fiestas. Electro. Bueno, pues he hecho de todo, de todo en la industria musical, puedo compartirles que he trabajado, pues, aparte de ser músico y de hacer la mayoría de mi carrera como músico en Boloban, pues he trabajado en disqueras. O sea, trabajé en Universal Music como IR, en OneRPM y ahora estoy trabajando en Unimusic, que también es un sello musical y tenemos un estudio de grabación aquí. Y, pues, muy contento, muy feliz. Me he desarrollado de una manera muy singular, ¿no?, en este negocio porque he trabajado con muchos artistas de varios géneros. He sido, pues, personal manager, he sido manager, he sido coordinador, he sido productor, director musical, compositor de muchas canciones. He hecho de todo en este negocio y, pues, es algo que a mí me da mucho orgullo y satisfacción porque, de alguna manera, pues, es lo que más me gusta hacer o más bien es lo que me gusta hacer. Y, pues, es una bendición de Dios trabajar en lo que te encanta, ¿no? Y así es algo que... La pasión, más que nada, tener la pasión por hacer lo que te gusta. Nunca vas a dejar a quitar el dedo del renglón que si de repente empiezas a hacer algo que a lo que nunca habías pensado que estuvieras haciendo. Pero nos da mucho gusto que tengas todavía... Estés dentro del ambiente musical. Y cuéntanos en sí, Boloban, ¿qué fue todo lo que te dejó? ¿Qué tantas anécdotas que digas, hijo, el Boloban, esto o el otro, lo que me llena? No, pues, todo casi, ¿no? O sea, me refiero, la mayoría del tiempo que he tenido yo como músico o como artista lo he hecho con ellos, o sea, con Boloban, que, pues, es un grupo que hice con mi hermano y unos amigos, con Jorge Najera, con Alex Gulmar, Alejandro Gulmar, que ahora está... Es el que toca el bajo quinto con Intocable. La verdad, Boloban ha sido un grupo que muy sui generis, o sea, muy genuino diría yo, porque tenemos una historia y una forma de desarrollarnos y de hacernos muy diferente a cualquiera, ¿no? Y, pues, hicimos muchas giras, hicimos muchas... Fuimos a España, hicimos 32 fechas en España, por ejemplo, este... Festivales muy importantes en Estados Unidos, en Rock al Parque, en Colombia, nuestros... Nuestros discos fueron editados en muchos países, o sea, a mí no se me olvida que el primer disco se editó en Japón, y cosas de ese tipo, ¿no? Que también nos gustaba mucho, que nos metían mucho a las películas en Estados Unidos, en México. ¿Pero cantabas en japonés o no? No, no, no. Ah, ok. Simplemente fue un... Que el grupo tuvo ahí como una vertiente, ¿no? Que editaron el disco allá, o sea, y eso para mí fue algo muy diferente a cualquiera, ¿no? Y, incluso, sí había una versión japonesa y venían las letras del arte, algunas cosas en japonés y así, ¿no? Y ese tipo de cosas, pues, son cosas que no cualquiera ha vivido y, digo, buenas o malas o chiquitas o pequeñas, me gusta que son cosas diferentes, ¿no? Y tuve la fortuna de vivirlo con mi grupo. Y recorrer el mundo. Bueno, no fuimos a Japón, me hubiera gustado, pero sí fuimos a España, te decía, Portugal, Colombia, Estados Unidos, casi todo México. No, pues, ¿qué más? La verdad, siempre fuimos un grupo muy viajero, o sea, puedo presumir que conozco muchísimos países y muchísimas ciudades, culturas, comida, que también es algo que a mí me gusta mucho, la comida, probar cosas distintas, ¿no? Que no comemos acá. Ya, sí, y fíjate que ahorita que comentas lo de que sonaba un poquito diferente, es cierto, yo me acuerdo cuando ella es azul y en esa etapa, sí había otros grupos, no me quiero apeler con nadie, pero Bolomán sí se escuchaba, era un más fresco, más natural, más puro. De hecho, creo yo que algo que nos ayudó mucho para sobresalir en ese momento era que estaba todo muy fuerte, o sea, estaba muy fuerte control machete, molotov, plastilina mosh, que pues para mí es una cosa muy distinta también, siempre he sido fan y amigo de ellos, este, y cuando empezamos a salir nosotros, creo yo que nos fuimos ahí metiendo en un hueco, ¿no? Que había ahí en la música, obviamente acompañados de Jumbo, ¿no? Y de Kinky, que aunque es más electrónico, también era algo distinto a lo que estaba muy fuerte, ¿no? El gran silencio que siempre ha estado en un lugar único, o sea, no hay nadie que pueda compararse con ellos en cuestión de sonido y en cuestión de concepto, o sea, los tengo yo muy aparte y obviamente todos los grupos grandísimos, ¿no? De Guadalajara, del DF, o sea, realmente el rock mexicano es, pues podría decir un imperio musical, se podría decir, y lo digo bien, de la mejor manera, ¿no? O sea, no hablo de ganancias o no, sino hablo de como si fueran tesoros, ¿no? Porque hay muchísimos grupos y muchísimas bandas que tienen su estilo musical y eso hace que el rock mexicano sea tan fuerte y tan genuino, ¿no? Sí, aún así notaba que siempre estaban experimentando en darle un sonido más nuevo, igual como comentaba ahorita, más fresco, más puro, porque Ellas Azul tiene un sonido, por decirlo, mágico, pero ya cuando yo escucho una como la de Niño de Oro, o sea, a mí me puedo ir en carretera con la canción, me transporta, o sea, está, es un sonido que a lo mejor, es lo que te digo, que a lo mejor no lo escuchaban los demás grupos, como que lo traían muy naturalmente. Sí, tratábamos de hacer algo distinto. En los ensayos siempre nos fijábamos mucho que fuera algo diferente, que no sonara algo que ya existía. Obvio, nadie está descubriendo el hilo negro, pero sí tratas de hacer algo propio, ¿no? Algo tuyo. Sí, no, sí, es tremendo. ¿Y por qué se va volvando? Bueno, nosotros siempre fuimos, hemos sido de caracteres muy distintos y de caracteres, se podría decir, fuertes, en el sentido de cada quien tiene como una forma de ver la música, y creo que ese ha sido siempre el tendón de Aquiles de la banda, del grupo, que yo tengo una forma de sentir la música, de vibrarla, de quererla hacer, y Gerardo, que es mi hermano, y que no tengo ningún problema con él, al contrario, como hermanos somos muy unidos y así, él tiene otra forma de ver la música, y creo que ahí es donde empezó todo a, como a moverse, ¿no? De balance, y opté yo por salirme porque yo quería también hacer otras actividades, dedicarme a otras cosas que tienen que ver con la música, y lo he hecho, bendito Dios, te digo, me he movido en esta industria de muchas formas, y me gusta que sigo teniendo vigencia en esto, ¿no? Oye, pero como quiera, diste un giro totalmente para llegar a los dominios. ¿Qué tal? ¿Cómo va la situación con ellos? ¿El ambiente de la gente cómo los está recibiendo? Muy bien, la verdad creo yo que a mí me encanta, te digo, hacer música, y siempre me ha gustado la música norteña, y me encanta que puedo transformarme, ¿no? Que tengo ese personaje regio norteño, y que es algo muy natural en mí también, y desde siempre he sido muy fan de esa música, de la música norteña, y estoy arraigado, y entonces no se me dificulta, y pues yo lo hago de corazón, y lo hago porque es algo que necesitaba, ¿no? Como expresión y como buscar también tener un sonido y un estilo con el grupo, y ahí vamos. La verdad es muy diferente, ¿no? A lo que viví en Bolobán, pero también me encanta lo que está pasando. ¿Y cómo te lo han tomado los fans de Bolobán? Algunos fans no les gustaba, yo recuerdo que al principio me ponían que me había vendido, y vendido aquel, y no vivo de esto, ¿no? Pero bueno, que no se oía bien, que no sé qué, pero yo cuando lo hice sabía que podría pasar eso, o sea, cuando tú haces un cambio tan radical, tienes que tener la mente abierta para escuchar críticas malas, y pues no creerte también las críticas buenas, o sea, soy muy seguro de mí, de lo que quiero y de lo que voy a hacer cuando realizo un proyecto, y la verdad es que me encanta que la gente nos escuche, que la gente opine, y que la gente escuche nuestra música, y pues los comentarios son bienvenidos los buenos y los malos, ¿no? No es algo que me vaya a sacar de lo que yo traigo en la cabeza, ¿no? Y es que sí, porque son muchas años de Bolobán, para los fans, pues sí se saquen de onda. No, y he grabado cosas como solista, se podría decir que yo tengo cuatro proyectos, o sea, Bolobán, que ya no estoy con Bolobán, pero está mi historia ahí con ellos, ¿no? Y se siguen vendiendo las canciones. Y mi música, mis rolas que yo hice con mi hermano y con mis compañeros, están Los Dominios, que es un grupo norteño, he grabado cosas como Chalo Galván, Norteñas también, y Cierreñas, y tengo un proyecto nuevecito, que se llama Chalo nada más, donde he subido dos canciones pop, rock pop, que de hecho me ayudó a grabar Bruno Bresa, ex baterista de Bolobán y baterista de Búfalo Blanco, está en el base Charlie Castro de Jumbo y Flip Tamés de Jumbo. Entonces, te digo, y si mañana se me antoja hacer algo tropical y siento que lo puedo hacer, lo voy a hacer, o sea, no me detengo ante nada para hacer lo que me gusta y lo que quiero. Vamos a ver a Chalo Baby, felices los cinco. Oye, bueno, antes de pasar a todo lo de la fiesta y las peditas y todo, platícanos del proyecto de tu hija. Ah, bueno, recientemente grabamos una canción con mi hija Becky Galván. Que fue sorpresa, ¿no? Que escuchamos la canción. Fue una sorpresa, nosotros no sabíamos que ella cantaba, una amiguita de ella la grabó en su cuarto con el ukulele cantando y subió el puro audio a Facebook, y ahí fue cuando nosotros supimos que le gustaba la música, decidimos que grabara un tema y ahí están las plataformas, búsquenla como Becky Galván, y próximamente vamos a sacar un sencillo ella y yo. O sea, yo, para mí ha sido una gran oportunidad de compartir con mi hija, pues la música, ¿no? Y lo estamos haciendo de una manera muy bonita y estoy contento porque ya pronto va a salir. Ah, excelente. Le deseamos todo el éxito y vas a ver que va a tener bastante futuro en este ambiente. Y bueno, vamos a empezar a las preguntas acá calientitas. Lógico, si los Beatles, si los Rollins, si los Guns N' Roses, si los hombres G, todos agarraban sus buenas fiestas, yo creo que Boloban también lo hacía en las giras, y ya sí, nos cuento ahorita que viajó bastante, supongo que hay muchas historias. ¿Alguna peda matona así que te haya tocado en los viajes? Bastantes. Creo yo que Boloban, todo el mundo que nos conoce y que compartió giras con nosotros sabe que Boloban siempre fue un grupo muy fiestero, muy amiguero. Recuerdo varias, pero una que no se me olvida fue que en un festival que se llamaba Rock in Rio, que era en Juárez, en Chihuahua, estaba La Gusana Ciega, estaba Kinky, estaba, no me acuerdo, un chorro de grupos, no me acuerdo si Jumbo. Los camerinos eran como una fila que le habían puesto para dividir cada camerino como bolsas, como tipo hule, hule negro así grande, largo, entonces... ¿Pero por el sonido o algo? No, pues para que fuera dividido, cada grupo tenía su camerino, era como madera y lo que dividía era como... Y recuerdo que hace rato estaba mandándome whatsapps con pliego de Kinky, estábamos platicando, me acuerdo que él se asomó, lo recuerdo bien, él se asomó para el camerino de nosotros, y nosotros de que güey vénganse, y el güey lo que hizo fue que rompió el hule y se vinieron todos los Kinky para acá, y luego se armó la fiesta en el camerino de nosotros, empezó a venir los demás, los de Zoe, se vino... Imagínense que... Se vino la gusana ciega, todos los grupos de Monterrey que estaban ahí, total, quitamos, tumbamos todas las bolsas, el empresario y los organizadores estaban enojados, y empezaron a decir que pues por qué habían hecho eso, ¿no? Y todos, no, güey, pues para estar todos juntos, y los que empezaron fueron estos güeyes de Olovan y Kinky, así mil anécdotas, ¿no? Que nos íbamos al hotel después de las tocadas, y nos metíamos todos en un mismo cuarto, y le amanecíamos oyendo música, y toda la fiesta, ¿no? Bastantes. Entonces, la verdad no podría terminar la plática de tantas anécdotas, pues en las giras, con los demás amigos de los grupos, ¿no? Pero acababan así totalmente, no caos. Una vez, también, que estuvo muy buena, fue aquí en la Huasteca, en Monterrey, bueno, en Santa Catarina, tocamos con Café Tacuba, estaba lleno, era un evento de la Miller, y el de la Miller me dijo a mí que, le dije que me gustaba mucho la hielera, era una hielera como una Miller larga, ¿no? Así grande. Y yo le dije que me gustaba, y me dijo, si puedes, y te la llevas. Él no sabía que yo era de Monterrey, o sea, y yo creo que pensó que yo no me la iba a llevar, y le hablé a un primo, mi primo llegó en una camioneta, y subimos la hielerota llena de chévere, ¿no? Y todos mis amigos de aquí de Monterrey, nos fuimos a la casa de uno de acá, y nos chingamos todas las chéverees, y creo que mi primo es el que tiene esa... ¿Esa hielera? Esa hielera en su casa, güey. Bueno, y si más... No, te digo, no terminaría, güey. Esas, debes acá ponerle el autógrafo de historia y la fecha. No, que todo madre, y bueno, eso ya en cuestión de las giras, pero acá, ¿qué te acuerdas? Son aquí con la raza, con los camaradas de... A lo mejor antes de Bolobán, o incluso en tus breaks de Bolobán, o con los de fútbol. Ah, no, bueno, yo juego fútbol todavía. Bueno, al final de Rayaz, ¿no? Intento jugar, y pues sí, siempre, cuando se terminan los partidos, por lo regular siempre nos echamos unas cervezas, una carnita asada, ¿no? Es algo muy común aquí en Monterrey, y la verdad, en lo personal, me gusta mucho la parrilla, me gusta mucho hacer cabritos al ataúd, machitos guisados en el disco, discada, mollejas, todo eso yo lo sé hacer, y me gusta. Pero entonces, digo, así con amigos, tengo mil, mil, mil anécdotas, miles de carnes asadas, y en partidos de fútbol, ya sea de rayados, de tigres, del béisbol, del fútbol americano, también los vemos. O sea, aquí en Monterrey creo yo que nunca sobra motivo para perder el carbón. Sí, pues claro. De hecho, ahorita que comentas eso, a ver si luego también hacemos otro segmento donde estés acá preparando una discadita o algo, para también darle por ese lado aquí a coloquiar el show. ¿Qué te gusta más? ¿Whiskey, cerveza, tequila, ron, vodka? Todo, menos el vodka. El vodka, claro. O sea, yo tomo todo, menos vodka. O sea, te lo puedo tomar uno o dos, pero así, agarrar el pedo no, güey. ¿De coctelito o como que...? Sí, pero agarrar el pedo no, o sea, por ejemplo... Porque ya lo agarraste con vodka, supongo. Sí, no me fue bien. O sea, las dos veces que he tomado vodka, me he puesto mal. O sea, me ha dado una cruda impresionante, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me gusta tomar cerveza y cuando siento que me llena la cerveza, me tomo un whisky o un tequila, ¿no? Y le bajo y le sigo. Y así. O sea, por ahí en mis historias en Instagram y en Twitter siempre subo los fines de semana cuando estoy echándome una cervecilla, siempre subo mi foto de lo que estoy tomando. Y a veces hasta les pongo la marca y todo, y de lo que me gusta. De como... Para que si me quieren hacer regalos, ya saben. Sí, ya saben. Me gusta el whisky, me gusta el tequila, el ron también lo tomo de repente. En la próxima vuelta que preparemos lo de la discada, te traen una botella de whisky. Óralejo. Y, bueno, pues vamos a agradecer a Chalo. ¿Alguna cosa que nos quieras compartir del Proyectos a Futuro o siguen los dominios todavía? Sí, vamos a sacar de este un... Estamos sacando sencillos. Con los dominios, de hecho, viene un dueto con Palomo. La verdad, muy buena canción. Con un gran grupo norteño. Este... Hemos hecho duetos con Salomón Robles, con El Plan. O sea, la verdad, el grupo hace cosas padres, ¿no? Y ahí está. Para que nos sigan, sigan mi proyecto solista que es Chalo. Así acercas, Chalo. Es de Rock Pop. Mi hija que es Becky Galván. Este... YouTube y Facebook. Y YouTube, Facebook. Apoyen a Boloban, que pues es el grupo de mi hermano ahora. Este, pero que de alguna manera yo también siempre he estado ahí haciendo música con él. Y, pues nada, les mando un gran abrazo a todos los que nos vean y escuchen. Y, pues, aquí estamos. Pues, si se más, gracias. Esto es Coloquial, el show. Yo soy Electro R, el rey de reyes de la fiesta. Acuérdense, no importa si Electro R es de música electrónica. Aquí es bienvenido todos los estilos. Y, por supuesto, el rock and roll. Y todo lo que quieran, güey. Ya saben. Muchas gracias, Chalo. Gracias. Nos vemos. Y me lamento por estar allá. Y hoy te miento para estar solos. Tú y yo. Y la distancia le gano al amor. Solo te veo en el monitor. O-oh, oh-oh, 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 oh-oh. Solo tú y yo. Ya.